Gracias a Dios por mi vida, por eso es que yo estoy vivo cuando estoy muy cansado. Tú eres mi fortaleza y mi torre fuerte, gracias por cambiar mi vida, por eso es que tú eres mi alegría. Cuando pienso en ti, me sonrío una vez más, gracias Dios mío. Yo confío en ti, con todo mi corazón, yo confío en ti, tú eres mi rock y salvación. Yo confío en ti, tú eres mi poder, yo confío en ti, con todo mi ser. Yo confío en ti, con todo mi corazón, yo confío en ti, tú eres mi rock y salvación. Yo confío en ti, tú eres mi poder, yo confío en ti, con todo mi ser. All right, let's go to the last part.